Los primeros pasos que nosotros damos es, lo primero, presentarnos en casa del cliente y presentarnos todas las personas, toda la gente que venimos, ¿no?, al cliente. Y a raíz de eso ya, pues se monta lo que es propiamente la máquina y después se sube el material. Y a raíz ya, cada uno, según la gente que vengamos, nos distribuimos cada uno en una habitación. El embalaje se puede hacer de distintas formas. Nosotros vamos a hacer aquí el embalaje tapando con mantas y tapando con burbuja. Mantas, pues taparemos, llevamos unas fundas para tapar propiamente los que son los sofás y después otras para lo que es colchones. Y muebles, pues ya dependiendo, taparemos con lo que es manta o burbuja. Los embalajes con mantas, pues vamos tapando algún que otro mueble y después ya los más delicados, como salón y tal, taparemos con burbuja. Y vamos, pues se van metiendo en cajas. Las cajas que algunas ya tiene la señora en plástico, pues se dejan propiamente conforme están las cajas. Pero aquí, después los cuadros los embalaremos todos con burbuja y el mueble lo desmontaremos porque este mueble es un mueble modular y lo sacaremos en módulos. Ahora estamos, ahora estamos en la habitación de matrimonio. Bajo del arcón, dentro del arcón vamos a guardar sábanas, mantas y edredones, lo guardaremos ahora dentro de sus cajas correspondientes. Y luego en el colchón, pues ya le pondremos su funda de plástico, que son estas que tenemos aquí, que son para colchones de para grandes y de 90 y de 1,35 o 1,50. Gracias.